qué pasa mis amigas y bienvenidas un día más al canal bienvenidas a vuestra sección favorita de salud mental que mis amigas de somos estupendas y yo hacemos con tanto cariño y que tanto adoráis hoy tenemos aquí a una invitada muy especial que tiene muchas cosas que contar porque sabéis que sigue siendo muy necesario hablar sobre salud mental de hecho ella responde muy pocas entrevistas y me siento muy afortunado de tenerla aquí no me voy a enrollar más que siempre me enrollo mucho porque tenemos aquí a la mismísima jessica goycochea hola amor ay pues si habla y todo fijao jessica cómo estás cariño muy bien amor y tú estás nerviosa pues sí no lo mío no es las entrevistas hablar en público ya sabes que ni siquiera en revés ya me cuesta un poco ya además hoy vamos a hablar de tus miedos tus emociones que son cosas que bueno que hay que ser valiente para abrirse no y la primera pregunta que te lanzas la que siempre le digo a todas y es cómo estás pero cómo estás de verdad ahora mismo en este punto de tu vida a ver estoy la verdad que estoy muy bien a nivel laboral y personal creo que estoy mejor que nunca sí que es verdad que estoy en un momento de muchos cambios ahora mismo en mi vida y eso al final pues perjudican que no tengo una una estabilidad y no tengo suficiente tiempo para dedicarme a mí misma que me encanta pero aún así estoy muy agradecida de del trabajo que estoy teniendo que la verdad que no paro y muy bien bueno y sobre todo darte las gracias antes de nada de traerme aquí qué mona que para mí no es fácil hablar de estos temas pero me encanta esta sección que tienes creo que es muy importante y bueno y siempre que pueda ayudar de alguna manera a alguien contando esta historia pues que bien pues eso que bonito que estés a favor de la salud mental porque como ya he dicho antes es muy necesario que se hable y no es fácil hablar pero créeme que vas a ayudar a muchísimas personas antes de entrar en materia sí que me gustaría que me dijeras con un objetivo cómo definirías las tres etapas de tu vida que son la infancia la adolescencia y la adultez la infancia pues una infancia muy bonita o sea feliz que que creo que va de la mano con la inocencia la adolescencia sí que es verdad que fue un poco más complicada porque es un momento de cambios y nuevas experiencias hay tema amistades y al final nadie nos enseña a afrontar muchos muchas situaciones y creo que es un cambio para la mayoría de personas que no esperamos o que no pensamos cuando somos bueno cuando somos niños y la adultez y todavía me siento una niña la verdad no sabría decirte un adjetivo porque la verdad que creo que me queda un montón por por aprender es que perdón que años tienes 26 bueno eres una adulta pero sí que me queda un montón sí sí joder me queda mucho claro no puedo es muy difícil definir una palabra la adultez cuando todavía estoy como estás viviendo empezando en esa etapa claro que las las formas definirías ahora aprendizaje es que yo diría que es aprendizaje y evolución es bonito y ha habido una cosa interesante que me has dicho antes y es que estás en un momento laboral de mucha vorágine pero creo que me has dado a entender que no te dedicas demasiado tiempo a ti misma no que a lo mejor ahora mismo en estos momentos no claro es todo por trabajo y estoy súper agradecida y yo creo que a la larga eso pues será habrá una recompensa sabes lo que te quiere decir me gustaría que nos detuviéramos en tu etapa de ahora la etapa adulta hubo un episodio muy duro en tu vida del que todos somos conocedores porque saltó a la prensa y saltó a las redes sociales y del que me gustaría hablar contigo por supuesto hasta donde quieras y tú pondrás el límite en todo momento sobre esta conversación pero estoy hablando de los maltratos que sufriste por parte de tu expareja como recuerdas esos momentos sinceramente bueno partiendo la base que no soy una persona rencorosa me olvido rápido del dolor que me han podido causar creo que es también un poco un mecanismo de autodefensa la verdad que por mucho que me empeñe no tengo ningún recuerdo bonito nada bueno y seguramente lo hubo porque si no no hubiera empezado nada con con nadie evidentemente pero los malos momentos tienen tantísimo peso que no te lo juro que no hay manera de pensar en algo positivo de aquello porque al final todo el mundo sabe un cuarto evidentemente todo el mundo habla del último suceso que fue cuando llegó a las manos pero hay mucho muchísimo por detrás que hay un maltrato psicológico que para mí fue lo peor de lo peor o sea muchísimo peor que el físico o sea hasta ese punto y en cuanto a lo de prensa así que es algo que yo no quería compartir es algo que lo sabían mis familiares más cercanos mis amistades más cercanas y la verdad que me pilló por totalmente por sorpresa y no fue algo que yo quería compartir pero bueno sucedió y ya está y yo me informé de hecho del tema porque yo no sabía hasta qué punto era legal que esto se hiciera público sin mi consentimiento al final es mi vida privada y si ya mí no me interesa que que la gente sepa este capítulo de mi vida es algo muy privado sabes pero como la propia policía fue que acudió al domicilio ellos se encargaron de ser que tienen una especie de convenio con prensa que cuando se trata de personajes públicos o casos muy 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 fuertes lo pueden filtrar y yo ahí no tengo nada más que que hacer ni decir si lamentablemente el derecho a la información prevalece sobre el derecho a la privacidad cuando estamos hablando de un personaje público como es tu caso pero lamento que te sintieras así como te sentiste cuando de repente tú no querías contarlo y todo el mundo se enteró pues bastante fue bastante heavy porque claro habían personas que no tenían ni idea bastante cercanas a mí y yo me acuerdo que me desperté ese día tardísimo y tenía el móvil que me iba a explotar evidentemente fue un poco fuerte la verdad que se esconde en esa pareja idílica que veíamos en instagram aunque parezca raro porque me dedico a este mundo odio el postureo mucho y aquello era puro postureo de hecho cuanto peor era cuanto peor iba cuanto más discusión y más peleas habían en casa es como que más se esforzaba en vender que la relación era más idílica mi vida privada la mantengo bastante privada enseño lo que yo quiero que viene siendo que viene siendo bastante poco enseño lo que yo quiero que es mi trabajo mi empresa y tema más personal muy muy poquito y para mí es que me parecía directamente me parecía lamentable pero claro no no son mis redes no no era no era yo nadie para tampoco decir no no subas esto claro lo otro claro exacto pero a mí me chocaba muchísimo me podrías decir ejemplos concretos de qué es lo que pasaba en tu entorno delante de tus amigos tus familiares qué es lo que hacía realmente a ver hay mil millones de ejemplos que podría contarte pero para que te hagas una idea del nivel pues el centro de atención es algo que le encantaba y una vez hubo un caso en el que a mí me invitaron en front row en un desfile de una marca importante y a él pues lo ponían era el desfile era fashion week de mujer ya lo ponían una fila más atrás y eso le sentó en serio muy mal muy mal y él dijo no no sino bueno en privado evidentemente no delante de nadie en casa me decía no no si yo no estoy sentado a tu lado en front row tú no vas y decía bueno yo tengo que ir pues no quedo muy mal con la marca bla 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 evidentemente tú ya sabes cómo funciona esto la tuvimos tan fuerte yo no tenía fuerzas ya de discutir ni de llevarle la contraria que de hecho yo le dije yo te cambio incluso el puesto si quieres y me pongo detrás y tú te pones delante a mí me da igual estar sentada cinco filas detrás me entiendes es que a mí eso es me parece una tontería y que no que no que él no quería él quería que pusiera su nombre delante que él no quería tener que cambiar papelitos y luego ahí tener ningún tipo de problema que quería su nombre delante y un hombre que no pusiera el novio exacto si ponía novio de apagó y vámonos total que al final que pasó en ese desfile al final pues que no fui y yo pues a mi manager le dije mira lo siento pero no voy a poder ir a poder ir porque se está liando muy gorda en casa y no tengo ganas de peleas la verdad entonces en una a eso que ya pasó el desfile estamos en fashion week otros desfiles y estamos en una cena con más personas y en la cena una persona de la mesa pregunta oye al final has ido al desfile y le digo no al final no y salta él y dice es que mira que le dije que fuera es que no es tonta no sé por qué no ha ido mira que le dije que fuera es que esos desfilas tiene que ir y más es en front row yo claro miro la cara de mi representante porque en aquel momento claro debería estar flipando en plan si me has dicho que no no podías ir por sabes porque él literalmente no me dejaba la frase es que no me dejaba claro es una persona que como te he dicho antes tiene normalmente este tipo de personas tiene doble cara lo dice con tanta seguridad y tanta frialdad que hasta yo misma dudo de mí misma y digo en plan puede ser que yo creía claro me estoy claro me volvía lo que entonces ahí se me creo se me se me hizo un nudo en la garganta en plan no me puedo creer este 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 acting y me levanté y me fui al baño a llorar porque bueno que ni se me ocurra llorar en público sabes porque entonces implica que le estoy dejando mal y luego más bronca todavía en casa me voy al baño a llorar a lo que viene mi repre me dice en qué momento no ha sido si él te está diciendo que vayas y con él no te lo juro que es todo mentira que es todo mentira y luego el por privado en casa me dice cuando yo digo que es así tú me sigues la corriente y punto no me puedes dejar mal en público y si lloro en casa cuando hay más personas porque estamos en un apartamento en fashion week había estaba el maquillador estaba mi repre sí 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 yo no viene al baño me echa bulla por por estar llorando que me pueden estar escuchando entonces eso implica que le estoy dejando mal entonces sube el volumen de la radio sube el volumen de la tele lo que sea para que no se me cierre la puerta para que no se me escuche llorar sí sí normal y yo en realidad tu repre se lo creía también sí porque luego evidentemente empezaron a conocer a la verdadera la verdadera cara suya y entonces entendieron entendieron el juego al que se jugaba claro claro imagino que formaba como parte de este juego y dicho me has dicho que para ti lo peor fue el maltrato psicológico no muchísimo tipo de violencia de género tú crees que sufriste desde su perspectiva y como tú lo sientes física psicológica sexual económica que también existe en la que todo el mundo conoce evidentemente es la física pero la que más sufrí y la que más huella me dejó sin duda es la psicológica porque al final estuve dos años y medio sufriendo ese tipo de maltrato que al final están jugando con tu mente de hecho el porcentaje más alto de violencia es la psicológica porque hay mucha gente que está dentro de ese círculo tóxico y no es consciente porque no es algo visible como un golpe y a mí fue lo que más me mató sinceramente y en cuanto a económica la verdad si te soy sincera no tenía ni idea de que existía la violencia económica pero también yo al menos la mayoría de mis parejas yo he sido siempre la sugar mami de todos ellos de casi todos ellos y luego y lo converso con con amigas mías y más de lo mismo quiere decir que siempre se tiene como en mente que es al revés en plan la mujer mantenida la mujer sin una conciencia totalmente y al menos lo que yo he vivido y lo que he hablado con mis amigas bastantes amigas es totalmente lo contrario o sea buenas sugar mamis ¿cómo empezaron esos maltratos? pues al principio son pequeñas cosas que vas dejando pasar porque no le das la importancia suficiente lo ves pero no lo ves porque al final no puedes llegar a pensar aquí puede llegar hasta tal punto sabes lo vas dejando pasar y evidentemente la cosa va más y yo creo que algo muy común es que empiezan a alejarte de tus seres queridos empezando por las amistades acabando incluso alejándote de tus familiares y creo que es un mecanismo como para sentir más dependencia todavía de esa persona porque al final te está dejando totalmente sola en plan no tienes apoyo casi porque te está metiendo mierda de uno de otro sabes pero luego de qué manera se repetían continuadas en el tiempo y en qué momento a lo mejor tú dices uy quizá esto esto ya está empezando a incomodarme de verdad es que fue muy pronto es que fue muy rápido o sea yo me di cuenta bastante rápido la verdad sí sí pero es que es una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es vivirlo desde dentro y aún siendo consciente de que eso no era normal no estaba bien yo estaba totalmente anulada como persona o sea totalmente yo no era yo era era súper difícil salir de ahí o sea yo de hecho lo intenté dejar en mil millones de ocasiones pero el juego la psicología de todo el rato no porque si me dejas significa que no me quieres tienes que aguantar esto porque si no no me quieres suficiente me estás abandonando y me estás dejando solo en un momento que yo estoy pasando en malos momentos es como te hace creer que tienes que aguantar eso y si no eres una mala persona y no no estás si si no totalmente o sea estabas totalmente manipulada psicológicamente totalmente manipulada y pero entonces tú le intentaba dejar no sea mil veces pero era imposible o sea te lo juro que es lo que te digo que la psicología o sea el maltrato psicológico para mí era lo peor exacto y me sentía mala persona si le dejaba pero a la vez estando con con él era hiper infeliz a mí me preguntaban una pregunta tan simple como cómo estás y hoy lloraba con la pregunta hombre me tenía que aguantar las lágrimas porque estaba muy mal muy bien y tu entorno esto no lo veía no se daba cuenta aquí hay otra cosa que es que normalmente este tipo de personas tiene una doble cara impresionante o sea que incluso yo decía guau o sea un oscar por favor porque doble cara totalmente cara al público te puede parecer encantador una persona increíble y luego en casa era como no no puede ser o sea es que no es la misma persona y mi familia por ejemplo no tenía ni idea porque tampoco quería preocuparles demasiado pero también te digo que al final pues lo que decíamos antes la experiencia hace mucho y ellos lo que ataron rápido sabes ya no no hasta tal punto ya no se hubiesen imaginado nunca como hubiese acabado el tema y mi entorno mis amigos los más cercanos los que realmente vivieron estuvieron conmigo y con él o sea que pudieron conocer el verdadero la verdadera cara y la verdadera cara de esa persona exacto un evento no exacto personajes públicos imagino que fingiría y son mucho bueno fingiría yo realmente no no fingía nada o sea yo gracias a dios soy muy transparente soy como soy y si yo estoy mal con él no no voy a poner una sonrisa no voy a poner buena cara por mucho que esté en un evento sabes me era era es que era muy muy éramos un poco diferentes en ese aspecto ya te he dicho yo odio el postureo y él lo adora y él sabe poner la cara perfecta cuando tiene que ponerla y yo pues soy un libro abierto mi cara pues sufrirías muchísimo imagino en espacios públicos y tales sobre todo una persona que te anulaba totalmente totalmente influye también mucho tema alcohol aquí en este caso es decir que el alcohol activaba su lado más agresivo podemos decir sí y qué es lo que pasaba que no pasaba yo he llegado incluso a después de un evento y los eventos los pasaba fatal fatal porque era insufrible eso y he llegado incluso a llegar a casa después de un evento y desmayarme sin motivo sin motivo sin sin esperarme ni nada llegar a casa y desmayarme ir al doctor y preguntar por qué por qué qué me pasa en plan hacerme pruebas y me dicen esto puede ser que ha sido un sacas pasado un momento de muchísima tensión y tu cuerpo cuando ha llegado a casa se ha relajado y se desploma y daba casualidad que el día anterior estábamos habíamos ido a un evento en el que había sido horrible sea horrible horrible y la gente alrededor no se da cuenta es decir por ejemplo tus amigos no te decían ya tienes que sí evidentemente me lo decían y cómo te sentías en ese momento yo entendía perfectamente que lo que me decían es que es normal yo también daría esos consejos a una amiga que es que esté sufriendo por lo mismo y yo lo entiendo lo que pasa que es muy difícil estando dentro que sentía mucha dependencia muchísima mucha dependencia y a la vez me sentía muy mal si lo dejaba sabes el cariño y es normal o sea creciera nadie nos enseñan a la situación así ni al ni a la persona que lo vive ni a la persona de su entorno de hecho hay un podcast que es súper interesante somos estupendas que es el número 60 que habla precisamente o sea lo que te da esa información para saber cómo comportarte en una situación así claro porque cada día nos han enseñado a esto no te lo enseñan en el colegio sabes entonces creo que es muy importante la información es poder y te da esas herramientas como para sobre poder sobrellevarlo y siento de verdad que bueno tanto para ti como para tu entorno tener que aguantar situaciones que además son constantes porque con la agenda que teníais es que bueno imagino que sería un puesto de día no sí que te digo no recuerdo no recuerdo nada bonito o sea que imagínate en qué momento dices basta no puedo más tengo que denunciar o esto ya no puede seguir así esto lo separó en en dos momentos basta dije basta mil millones de veces pero ninguna sirvió de nada y realmente acabó cuando la cosa llegó a las las manos evidentemente que era algo que yo sinceramente pues no no esperaba así que había vivido algún episodio violento pero no hasta ese punto y denunciar pues mira si te soy sincera denunciar yo al principio y de hecho luego me estuve informando porque cuando sucedió todo esto aparte de que pasó a unas horas que era de madrugada como 4 o 5 de la mañana yo no había dormido yo estaba en un ataque de de pánico ansiedad y yo me dieron me dieron un día de pan de hecho para relajarme yo estaba me sentía presionada también por parte de mi padre en aquel momento que vino gracias a dios a tiempo y por parte de la policía que me decían denuncia 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 está claro que tendría que haber denunciado en el momento pero yo realmente y es curioso pero mi única preocupación en aquel momento era que él estuviera bien o sea yo sentía pena y si hay mi única preocupación era es que no quiero denunciarle porque que le puede pasar que le va a pasar o sea me preocupaba por él o sea después de haber llegado incluso a ese punto mi preocupación mi única preocupación era que él estuviera bien y la verdad que tardé pues no sé si tardé una semana o dos en denunciar porque yo necesitaba asimilarlo todo bien yo estaba en shock también entre en shock que no había dormido la pastilla que me tenía dormida la presión de mi familia y la policía pues yo no quería tomar una decisión tan importante en ese momento bastante pronto la tomaste porque de hecho aquí tengo un dato vale y es que las mujeres las víctimas de violencia machista tardan ocho años y ocho meses de media en expresar su situación sabes y también me gustaría dejar muy claro que al final la denuncia es una opción que sí que es importante denunciar pero tú no estabas preparada y a lo mejor no tendrías ni por qué haberlo hecho porque es algo que a lo mejor a ti te duele mucho y es un proceso muy complicado para ti totalmente pero también tengo que decir que la justicia va como va también perjudica si no denuncias al momento que esto es algo que está muy mal porque una mujer maltratada necesitas un momento pues para analizar para reflexionar y tomar una decisión que evidentemente la mejor decisión es denunciar pero a lo mejor el momento adecuado no es al momento igual necesita una semana o dos o un mes o lo que sea para darse cuenta y poder tomar esa decisión porque te resta credibilidad sí porque no denunciaste al momento porque denunciaste a las dos semanas claro es que a mí se me cae el mundo encima porque digo suficiente difícil es para mí esto como para sentir la presión de que vale no denuncia el momento pero tengo mil millones de motivos por los que no lo hice sabes y nada eso que decidí al final denunciar al cabo de unas semanas cuando una vez más le importa cómo quedar cara al público cara a las redes y cuando sale del calabozo decide hacer un comunicado diciendo que todo era mentira o sea que lo que había salido en noticias era mentira y ahí yo me sentí o sea para mí fue como un doble golpe porque dije o sea no sólo me has hecho lo que me has hecho porque encima yo como tonta me dabas pena no quería denunciarte por por pena porque te podía pasar y tú ahora encima me estás dejando de mentirosa públicamente después de lo que has hecho para mí fue como como un espabila y ahí dije pues sí 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 y ahí dejaste de sentir pena por ejemplo totalmente ahí la pena se me fue al momento es que imagínate después de de lo sucedido que te tachen de mentirosa públicamente ya es como el colmo y gracias a dios que tengo que decir gracias a dios que yo tenía un vídeo que pudo demostrar que todo era real que todo era real agradezco haber grabado aquel vídeo aquel día que a todo esto también me gustaría porque mucha gente se pregunta por qué hay un vídeo en esos momentos no que es normal y la verdad es que como como he dicho como tenía un problema con el alcohol pues millones de ocasiones él actuaba violento hablaba de más decía muchas cosas que que me dolían efectivamente y al día siguiente actuaba como si no hubiera pasado nada entonces yo claro yo yo estaba dolida yo le decía pero me has dicho esto más hecho esto y él yo no he hecho nada de esto pero yo me volvía loca y como que no has dicho nada de esto y al final literalmente no puede ser entonces llegó un punto en el que cada discusión que yo veía que la cosa subía de tono me ponía a grabar sin que él se diera cuenta evidentemente claro y luego al día siguiente decirle mira claro que te decía en ese momento que iba a bebido que le perdonará y ya está y me compraba un ramo de rosas o siempre era cagada flores de hecho odio las flores y odio el alcohol a día de hoy se imagínate no puedo ni con una cosa ni con la otra claro de hecho es un síntoma bastante claro de un maltratador que es que cuando ocurre un maltrato va siempre acompañado de una compensación positiva en este caso era un perdón un te quiero y un ramo de flores en tu caso claro de hecho llegó incluso al punto de un viaje a disney con unos con mis amigos más cercanos que conocían la situación o sea se fue tanto de la normalmente era un ramo pero ese día fue de más el bueno la reacción y llegó al punto de ser un viaje pero hablas del día en el que no pasó todo el día mediático no no ese fue ya ese fue ya ese fue el fin ese fue el fin gracias a dios sí de hecho te voy a hacer unas preguntas porque el ministerio de igualdad del gobierno de españa tiene aquí seis síntomas en seis signos de maltrato para saber si estoy sufriendo violencia de género y me gustaría preguntarte los y que me dijeras si sí o si no y que también la gente desde sus casas se responda a sí misma para saber si están siendo maltratadas el primero de ellos es ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia se ridiculiza insulta o desprecia a las mujeres en general 100% te humilla grita o insulta en privado o en público se amenaza con hacerte daño a ti oa tu familia si incluso propone que me haga daño yo misma a mí como se te hace minúscula básicamente te dice que no vales para nada te pisa y te dice que porque si no has llegado a nada si no eres nada que porque no te suicidas hasta ese punto sí o sea proponiéndote el suicidio proponiendo el suicidio esto es esto es muy grave ya es que todo en general la relación general es muy grave y una pregunta cuando te decía eso y yo lloraba no evidentemente ni me ni me lo proponía nunca te lo llegaste a plantear en plano o sea hasta qué punto llegó la manipulación psicológica tras no hasta o sea eso ya me parece de ahí podía decir misa evidentemente me dolía un montón porque son palabras muy fuertes pero en por mi cabeza nunca jamás se me ha pasado por por la cabeza hacer nada así que escalofríos señores todavía quedan dos pero esto ya está con fuego en el suelo madre mía te aísla de familiares y o amistades como he dicho antes totalmente y te ha agredido alguna vez físicamente está claro pues 6 de 6 jéssica sabéis que siempre que dejamos recursos el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género es el 016 y no os preocupéis porque no deja rastro en la factura del teléfono ufff madre mía como tengo el pecho socorro me está yendo a mil lo siento cariño de verdad es que me sabe fatal gracias a dios a día de hoy no o sea evidentemente ha dejado secuela pero no me afecta en mi relación actual por ejemplo sabes no voy a dejar que platos rotos del pasado afecten a mi presente con una persona que evidentemente no se lo merece sabes tú pediste ayuda cuando pasó todo esto si fuiste a terapia fui a terapia creo que de hecho la primera semana o así ya empecé quise tratar el tema quisiste y cómo fue esa experiencia sinceramente muy mal me derrumbé porque sentí que la otra persona no estaba siendo nada empática conmigo no estaba teniendo las si no estaba teniendo la sensibilidad bueno mi terapeuta yo no era mi primera sesión con esa persona quiero decir no no la había conocido me habían hablado esa persona entonces dije bueno voy a probar pero creo que es muy complicado encontrar a un psicólogo con el que nos entendamos encajemos sabes no es tan fácil porque ya he probado varias veces y no se ha sido repetido digamos que tuviste una primera sesión si esta fue la primera sesión y dije nunca más y luego al cabo de bueno pues hace unos meses pocos meses probé con otra especialista hice varias sesiones pero no no conecto o sea no siento que no me está ayudando sinceramente sientes que no te está haciendo un buen acompañamiento y es la cosa más normal del mundo y jessica o sea no eres tú sola se le pasa a muchísimas mujeres que no saben encontrar a tu terapeuta de hecho te voy a decir una cosa más no es tu responsabilidad siquiera encontrar a tu terapeuta es decir lo correcto es que una psicóloga te diga a qué tipo de terapeuta es que es lo que hacen precisamente somos estupendas y te derive alguien también que tenga perspectiva de género que yo no sé si tú sabes si la tuya lo tenía pero es muy importante tratar con esos conocimientos de perspectiva de género de momento hasta ahora no he encontrado al terapeuta con el que pueda tratar estos temas lo intentado pero de verdad que no no siento que sea que sea esa persona y ya llegará el momento porque tú crees que has tenido alguna secuela psicológica porque realmente las hay te quiero decir vivirlo es algo terrorífico pero las consecuencias emocionales que puede tener pueden ser incluso peores cómo te sientes tú en este aspecto notas alguna secuela día de hoy a ver como te dicho antes intento o sea no pienso en este tema evidentemente cuando me pones en la situación de que tengo que explicar los lo sucedido pues me vengo abajo o cuando tengo que hablar del tema con la psicóloga pues también me vengo abajo pero no me afecta con mis relaciones actuales sabes lo que te quiero decir que sé muy bien separar el pasado del presente vale evidentemente secuela hay porque es un capítulo pues bastante fuerte sabes de mi vida pero no dejo que afecte en mis relaciones quizá tampoco te has aptas te ha sentado a entenderlo no porque también creo que sería súper respetable hay puertas que pues quizá no quieres ni abrir pues sí honestamente prefiero dejar las cerraditas antes me has hablado de red flags que red flags has aprendido y que pudieras dar como consejo a los demás que no pueden ocurrir en una relación de padre red flags hay tantos que sería una lista interminable pero yo creo que todo el mundo conocemos los básicos no plan el control la posesión la manipulación y bueno básicamente es esto yo creo que a la mínima día de hoy deberíamos cortar eso cuanto antes no dejarlo pasar lo dejas pasar y eso va muchísimo más tú crees que esta experiencia ha cambiado el prototipo de chico que tienes ya que buscaba antes jessica en un chico y que busca ahora jessica antes decía mira eso tiene pinta de joderme la vida voy a por él ya los chicos malotes te gustaban no vamos y creo que va mucho con la madurez y ya pues evidentemente después de aquello pues mi idea ha cambiado por completo ahora pues todo o sea me fijo en algo que no tiene nada que ver con es una persona con vicios buenos como yo básicamente una persona buena una persona estable una persona sana que quiera bien mucho y bien sabes y sobre todo pues un hombre la verdad que creo que he notado mucha diferencia en este las estás marcando una tras otra de niño hombre se nota mucho la diferencia la verdad como entiendes ahora el amor tú el amor en pareja pues mira creo que todo el mundo bueno no todo el mundo pero gran parte de la gente piensa o cree que estar en pareja es sentirse atado y yo creo que es todo lo contrario siempre desde el respeto estar en pareja es sentirte también libre que haya comunicación empatía confianza y siempre desde el respeto evidentemente yo creo que que bueno es que ahora las diferencias pues son son abismales quiere decir antes toleraba cosas que ahora pues ni se me pasaría por la cabeza te afecta de alguna manera esa situación de malos tratos cuando empezaste a conocer a tu actual pareja al principio a lo mejor es un poco precavida o sentías miedo de volver a enamorarte no sé bueno el miedo no estoy dando por supuesto que te enamoraste realmente pues no tiene por qué la verdad si no si no no empezaría ya ni una relación que digo en las anteriores no la verdad es que no como he dicho se paró muy bien el pasado del presente no son personas totalmente diferentes y ya te digo si yo hubiera la mínima pues yo reacciono rápido ahora sabes claro no dejo pasar ni una y también soy muy impulsiva yo me dejo llevar mucho si me enamoro me enamoro si me estampo pues me estampo pues enhorabuena la verdad por llevarlo también y tan entera es una pasada la verdad y un poco para cerrar el vídeo jessica es qué mensaje le darías a una mujer que pueda estar pasando por lo mismo que pasaste tú pues si de algo positivo puedo sacar de mi experiencia es poder y la verdad tengo que decir que me sorprendió el número de mujeres que me escribieron después de lo sucedido y a día de hoy me siguen escribiendo mujeres que están viviendo algo muy parecido similar es poder dar voz en este tema e intentar que se sientan comprendidas porque es algo que desde dentro entiendes lo que está pasando pero te sientes incomprendida porque es muy difícil salir de ahí muy 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 difícil decirles que lo mejor que podrían hacer y que no están perdiendo absolutamente nada todo lo contrario están ganando es cerrar eso cuanto antes denunciar también cuanto antes y que al final están perdiendo una persona que no está aportando nada bueno a sus vidas sabes y en el subconsciente lo saben y nada apoyarles y darles toda la fuerza del mundo que se necesita mucha fuerza y valentía para poder poner fin a una relación así y que es normal que se sientan vuelvo a repetir porque creo que es muy importante es normal que se sientan que sientan pena que sientan que es que les preocupe que les pueda pasar pero es que al final es algo muy habitual en estos casos sentir ese tipo de sentimiento y que que se lo quiten de encima ya básicamente este momento tan 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 serio no pero acabar con ese toque de humor que creo que es algo que te caracteriza de verdad gracias le has echado unos ovarios increíbles y creo que es una conversación de la que se puede aprender muchas cosas no al final jessica lo ha dicho la verdad está dentro en la violencia de género es mucho más que que con una dolencia física un bofetón una hostia un maltrato es el maltrato psicológico el económico el sexual si sientes que algo no va bien realmente tienes que pedir ayuda porque sabes que eso que está pasando no es normal entonces ojalá esta conversación con jessica pueda abrir los ojos de demás mujeres que están en una situación así que no saben cómo salir de ella y que realmente es una de las decisiones más complicadas a las que te enfrentas en tu vida es que de hecho yo no sufrí ni lo que viene siendo la ruptura o sea no sufrí una ruptura yo cuando sucedió todo eso sentí liberación o sea por fin podía volver a ser yo sabes no sufrí no no sé si me explico no normalmente cuando rompes con tu pareja sufres la ruptura pero en este caso fue totalmente una liberación para mí que quitaste las cadenas o sea es triste que tuviera que llegar a ese punto pero por lo menos sirvió para poner por fin un punto y final sentiste el mayor alivio que has sentido en tu vida me quité un peso enorme encima pues enhorabuena por ser así de valiente enhorabuena por venir aquí a contarlo yo la verdad que para mí ha sido un gusto tenerte aquí ya sabes que te quiero mucho como amiga y ahora muchísimo más después de lo que has demostrado que es vamos ser una buena sugar mami de las que nos gustan a nosotros cariño con poderío y mira cómo me viene la niña para hablar de salud mental pues 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 hay que estar siempre en buena en la vida por supuesto gracias jéssica te amo mucho creo que la gente te va mucho somos estupendas te ama gracias y y bueno antes has dicho que te sorprendiste de la cantidad de mujeres que te van a escribir lo sé si se van a escribir bastantes obviamente que sepáis que ya pues no tiene la responsabilidad de yo contestaba al máximo que podía no puedo al final contestar a todo el mundo porque al final no es una conversación corta finales sí sí claro pero pero si yo dentro de lo que puedo contesto intento ayudar dar mi opinión después de lo vivido y y ojalá haya ayudado a alguna de las chicas que contesté y ojalá está esta sección y este vídeo ayude a muchas otras personas te aseguro que con que sólo haya una mujer a la que ayudes ya todo esto merece la pena totalmente seguro que van a ser muchas más porque además ya sabéis que compartir este vídeo ayuda muchísimo hay que hablar de salud mental hay que hablar de violencia de género para saber detectarla y saber salir de esa situación no olvides por supuesto dejar en los comentarios si queréis compartir vuestras experiencias decirle a jessica lo valiente lo guapa que es próximas invitadas todo abajo os escuchamos y os leemos somos estupendas también responderá a lo que pueda y que bueno suscribirse a este canal para no perderos este y muchísimos más vídeos de verdad gracias por estar aquí gracias por darle tanto apoyo a esta sección que es súper necesaria y sigamos hablando de esas cosas que son necesarias para que dejen estar enquistadas gracias jessica gracias amor ahora sí que pues nos vamos a comer y nos despedimos esta gente tan maravillosa adiós hasta la próxima